Qué culeo. ¿Qué pasó con tu auto? Ah, bueno, gente, vendió el Sandero y nada, ahora estoy en la espera del otro auto, básicamente. Solo que, bueno, gente, al auto no le compré un particular, un auto cero kilómetro, y lo saqué con, bueno, viste, con una, ¿cómo pingos llaman las casas que venden autos? Me pueden ayudar con eso. Una, ¿cómo se dice? Inmobiliaria. Una concesionaria, y bueno, ustedes saben cómo son, esto es cabeza de pingo. O sea, igual entiendo, amigo, claramente cuando reservé el auto y lo empecé a pagar, valía algo, y ahora básicamente, literalmente, amigo, o sea, el auto vale el doble, casi el doble, o el 40% más, de lo que valía cuando lo reservé, y nada, y que ahora me piden más plata y toda la secuencia, igual. Y ese fla. Pero ya vendrá, amigo, yo ya todo, yo, amigo, Michael, está chocho, hermano, Michael, ¿sabés qué? Este verano se va a Cancún, bro, yo ya no veo la hora de tener auto, amigo. Literalmente me gato la funda, amigo, en chofer, bro, para todos lados, culado. Pero bueno, para hacer cosas, no sé, ¿eh? ¿Eh? O sea, el año que viene. Mirá, yo creo que estamos en septiembre, yo creo que me puede llegar este año. Ojalá, amigo, ojalá. A mí me gustaría irme a Mar del Plata en el auto, boludo. Encima de un auto re grande, amigo, o sea, el auto que me compraba, tipo, o sea, lo compró pensando en eso. Porque estaba entre comprarme un, uno facha, corte pero chiquito, pero digo, culado, si estoy acá con los vagos siempre, un par de moñonias, o sea, ¿pa' qué pingos va a estar ahí en un, todo apretado en un autito así, ¿entendés? Me compró allí un auto, amigo, boladera. O sea, no es una camioneta, o sea, no es tipo tosca, ¿entendés? Pero es grande. Está bueno, está bueno para entrar cómodo, está ahí, pumba. ¿Salió la llena acá? ¿Qué tal esa noche aneuta? No, no.